Todo preparado. Y al campo. ¿Dónde estás? Ahí va. Sí. Te has dado atrás, ¿eh? Te has dado atrás. Un metro por delante. Pero no le he dado. Sí, sí. Está tocado de atrás. ¿No ves cómo me lleva el culo roto? Le ha dado él también el culo, ¿eh? Tienes que apuntar un metro por delante. Ahí le va. No, es tuyo. Estoy enganchado, tío. No. 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 Gracias.